¿Qué pasa si Iván Duque llegó a la presidencia de Colombia? El consumo explicaría el aumento del desempleo, pero no la destrucción de los puestos de trabajo que ya están creados. Y en sectores productivos, en la agricultura y en la industria, en solo el mes de agosto se destruyeron 569 mil puestos de trabajo. La tasa de desempleo de los jóvenes está en 17,7% y la brecha de desempleo entre mujeres y hombres aumentó a 6,3%. Es hora de que el gobierno reconozca que estamos en una crisis económica de proporciones muy grandes.